En el estreno de Sabo y Nureta en el banquito, la selección vasca ha vuelto a demostrar fuera de nuestras tierras que es un equipo competitivo y ha vuelto a sacar un resultado positivo al igual que hizo en Cataluña o Venezuela. En la primera mitad del juego no ha sido bueno y ambos equipos se han repartido a las ocasiones. Nureta avisaba pronto enviando el balón al palo tras un gran control. Después a Xavi Prieto se le ha ido el balón fuera por escasos centímetros. Pero Estonia no se ha milanado y ha respondido con descaro, primero mediante un tremendo zapatazo de su mejor hombre, King, que se ha ido al travesaño. Después al borde del descanso la han vuelto a tener en una jugada ensayada que ha terminado desbaratando el Isoc con una buena intervención. A los vascos les ha venido de perlas el descanso y en la reanudación se han adelantado mediante un buen gol de Ariza Duri. Centro medido de Xavi Prieto y gran cabezazo del don de Arribi que no ha faltado a su habitual cita con el gol con la tricolor en los partidos de fuera de casa. Pero poco después ha vuelto a aparecer Tarno Fins, que esta vez sí ha podido enviar a la red su zapatazo telediricido. Tremendo chutes de unos 35 metros ante el que nada ha podido hacer golcar. El partido ya tenía lo que le hacía falta, goles, y a esto le ha cogido Bustillo a Duri que ha hecho su doblete particular, otra vez a pase de Xavi Prieto. Es el quinto gol de Duri con la selección que le deja a uno de Julen Guerrero. De ahí al final los vascos han podido incrementar el marcador, pero finalmente no ha habido más goles. Así pues victoria de la tricolor que en la era moderna del fútbol no sabe lo que es perder fuera de casa.